Es un placer darles la bienvenida y estar con ustedes en un programa más de Tu Derecho. Para evaluar tu casa o asegurar tu inmueble y establecer un valor adecuado de la suma asegurada, necesitamos a un perito evaluador. El tema de hoy será conocer esto, las funciones de una persona que se dedica a ser perito evaluador. El licenciado Marcelo Estrada nos acompañará en esta ocasión y nos explicará las diferencias que tiene un perito evaluador con un corredor público. Sabremos sus obligaciones y también cómo la tecnología ayuda en su trabajo de evaluación. Así que sin más, los invito a que continúen con nosotros. Y recuerda que el acceso a la información es Tu Derecho. Bienvenidos. Bien amigos, ya vamos a entrar entonces en materia, licenciado. Bienvenido. Muchas gracias Laura, muchas gracias por la invitación de la Universidad de Montemorelos. No, cómo no. Vamos a entrar en materia, licenciado. Los peritos evaluadores, ¿qué podemos decir de ellos? Pues mira, te puedo explicar que un perito evaluador viene a ser una persona, un especialista que estudió ya sea la maestría o la especialidad en evaluación. Ok. Experto en la materia y que puede determinar el valor comercial de un bien mueble o inmueble a través de la emisión de un dictamen. Ok. Eso viene siendo un perito evaluador. Avalúo. ¿Qué es un avalúo? Ok, muy buena pregunta. El avalúo es el instrumento o documento que expide un perito evaluador, que es por escrito por lo general, donde se establece el valor comercial de un bien mueble o inmueble, que puede ser un terreno, una casa, inclusive puede ser una marca, una patente. Ok. También se pueden evaluar. ¿Valuar? Ok, y ese sería el documento entonces. Exacto, es el instrumento expedido por el perito evaluador. Ok. Hablando de los corredores públicos, ¿cuál es la diferencia entre un corredor público y un perito evaluador? Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Y la verdad, no hay mucho conocimiento del tema. Los corredores públicos son peritos evaluadores porque la Ley Federal de Corredor Pública, en el artículo sexto así lo establece, uno obtiene la habilitación de corredor público y por consecuencia uno ya es perito evaluador. ¿Automático? Automático. Ok. Obviamente tienes que estudiar la especialidad o la maestría, que la gran mayoría o todos los corredores públicos lo hacen, y en el caso de los peritos evaluadores, hablando específicamente de los peritos del Tribunal Superior de Justicia, ellos ahorita ya están poniendo más requisitosos en el tribunal y ya también les están pidiendo la especialidad o la maestra de evaluación para poder ingresar a la lista de peritos del tribunal. Y entonces, como usted es corredor público, también es perito evaluador, ¿cierto? Exacto, también somos peritos evaluadores. Sin embargo, nosotros como corredores públicos, muchos, en la gran mayoría, solicitamos la autorización del Tribunal Superior de Justicia y por el otro lado, pues, no son, o sea, yo no conozco que se hayan hecho primero peritos del tribunal y luego, pues, corredores, o sea, nosotros estamos acá y los del tribunal, por lo general, ahí solamente son del tribunal. Otra de las grandes diferencias es que el corredor público puede evaluar cualquier tipo de bien y los del tribunal, cada uno solicita una especialidad, o sea, hay algunos que no pueden evaluar joyas, hay unos que no pueden evaluar vehículos, es por especialidad y el corredor público puede evaluar todo. Todo, perfecto. Vamos a hablar acerca de las tecnologías y cómo sería el desempeño de su trabajo en el próximo segmento. Amigos, ya regresamos, no se separen. Nuestra seguidora Leticia Guzmán preguntó, ¿qué significa el símbolo C? ¿Lo debo incorporar en mi OCA? El licenciado Uriel Suárez contesta, en la actualidad muy pocos países imponen formalidades en materia de derecho de autor y, por consiguiente, el uso de este símbolo ha dejado de ser un requisito legal. No obstante, muchos títulos de derecho siguen incluyendo el símbolo C como forma visible para poner relieve que la obra está protegida por derecho de autor y que todos los derechos están reservados, a diferencia de una licencia menos restrictiva. Visita nuestra página de Facebook, Tu Derecho, y con gusto atenderemos tus preguntas. Ya estamos de regreso para seguir hablando acerca de este tema, de los peritos evaluadores. Quedamos pendientes de hablar acerca de las tendencias o la tecnología, cómo ayuda la tecnología en el desempeño de su trabajo. Sí, pues ahorita la tecnología es una maravilla. Una maravilla porque te cuento que el documento que expide el perito evaluador, pues es un documento escrito. Entonces, el documento escrito, uno pone la descripción del inmueble, anexa fotografías del inmueble, entonces imagínate antes que no existiera la fotografía digital. Oye, me imprimí cada foto. Me imprimir, pegar, entonces era una pesadilla, ¿no? Era muy complicado. Y lo que no salieran bien, entonces ahorita con la era digital, pues eso ya se acabó. Las imprimes y listo, directamente en tu documento. Ok. Otra maravilla también que nos presenta, de hecho, Google, es el Google Maps o Google Earth. Uno tiene, dentro del avalúo, pone también la ubicación física del inmueble, entonces las entre calles, avenidas. Eso se hacía antes igual, había una guía muy conocida, antes, y se le sacaba una copia y se le pegaba y se hacían acá recortes y se ponía. Entonces, también era muy complicado. Entonces, ahora, pues nada más visita uno Google Maps, recorta y pega. Obviamente dándole crédito a Google Maps, pero sí, ya se pone directamente. Igual otra cosa, ya existe el correo electrónico, que obviamente no es tan nuevo, ¿verdad? Pero se utiliza también, le envías el proyecto de cualquier cosa a tu cliente, lo puedes revisar, te lo puedes devolver, o sea, la información fluye fácilmente, exactamente. Entonces, la tecnología ha mejorado mucho el hecho de poder hacer un mejor trabajo de evaluación. Y cada vez mejores cosas. Ah, sí, cada vez mejorando. ¿Qué podríamos, el trabajo del perito evaluador es un tanto delicado, ¿verdad? Acerca, o sea, habla acerca de valores de muebles, de inmuebles. ¿Qué podemos decir acerca de sus obligaciones? Bueno, de las obligaciones, yo creo que una de las más importantes, o la más importante es la honradez, honradez, honestidad. ¿Por qué? Porque igual se puede prestar mucho a elaborar un avalúo con base en los intereses de quien está pagando. Y pues realmente eso no es lo correcto. Un valor es un valor, o sea, te paga quien te paga. O sea, ese valor tiene que aparecer ahí. Le gusta o no le gusta a la persona, ¿no? Entonces, es importante ese punto, la honradez. Obviamente, pues, entregar a tiempo los trabajos, ¿no? Porque igual, pues, tienen plazos legales que cumplir. Este, y si no se cumple, pues, va a haber problemas dentro de algún procedimiento judicial que se tenga, ¿no? Este, pues, básicamente sería algo de lo más importante que te puedo mencionar sobre sus obligaciones. Excelente. Vamos a hablar también, a mencionar algunas, si no alcanzamos a verlas todas, las clases de evaluaciones que existen. Esto lo vamos a hablar en el segmento que sigue. Así que los invitamos para que se queden con nosotros, ¿verdad, licenciado? Claro que sí. Para que sigan aprendiendo más acerca de esta profesión, de este desempeño. Ya volvemos. No es fácil estar longe de casa. Tardzaba no es satia rubetínse, a ni no es ansa arbistare patalak de idanza. Que Dios siempre va a estar allí, en el que se encuentra. A veces somos más parecidos a lo que pensamos. Y разные, como nunca, ni представляли. Nosotros somos todos hijos y hijos, amén de Dios. Porque todos los buenos días nos avanzamos, ¿verdad? Todos los años, todos los años. Filhos, padres, extranjeros. Estamos muy longe de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestro futuro. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Los vecinos de la colonia queremos organizarnos para actuar en contra de la inseguridad y atender los servicios comunes de nuestro fraccionamiento. ¿Cómo podemos hacer para que funcione? El licenciado Uriel Suárez contesta. Los felicito por esta excelente iniciativa. Les sugiero que conformen una comitiva de los vecinos con mayor iniciativa y liderazgo y programen sesiones periódicas. Nosotras podemos apoyarles para capacitarlos. Pueden contactarnos llamando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos al 826-263-0900 ext. 252. Visita nuestra página de Facebook, Tu Derecho, y con gusto atenderemos tus dudas. Bien amigos, hemos llegado al último segmento y vamos a hablar de unas últimas cosas que nos quedan pendientes. Las clases de evaluaciones. Bueno, los tipos de evaluos se pueden dividir de dos vertientes. Uno es qué es lo que se evalúa y otro es la finalidad del evaluo. ¿Qué es lo que se evalúa? Pues pueden ser bienes muebles, inmuebles, pueden ser vehículos, pueden ser alhajas, pueden ser también bienes intangibles, como marcas y patentes. Y las finalidades de los evaluos pueden ser para uso en juicio, para aseguramiento, para garantía fiscal y también para uso comercial. Básicamente, esas son las vertientes de la evaluación. De la evaluación. ¿Y cómo llega una persona a ser perito evaluador? Bueno, uno puede ser perito evaluador de dos formas. Uno es habilitándote como corredor público. Y otra es haciendo la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y cumpliendo con sus requisitos. Ahí el requisito más importante es que tengas tu especialidad o maestría en evaluación. Muy bien, licenciado. Ahora imaginemos que yo tengo una casa y quiero que sea evaluada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué harían ustedes? No sé. Ok, muy bien. Pues lo primero que nada es acercarte con un perito evaluador. Porque un perito evaluador es alguien que está autorizado y que tiene el conocimiento para poderlo hacer. Entonces, si quieres evaluar tu casa, lo primero que habría que hacer es hacer una inspección física de la misma. Haríamos una cita contigo para que hayan acceso al inmueble. Siempre tenemos que ver el inmueble nosotros, las condiciones físicas, la ubicación. Levantamos un reporte fotográfico y ese reporte fotográfico se adjunta al dictamen evaluatorio. Ok. Porque todo tiene que estar en un sustento. Ok. A mí me ha explicado en la universidad que un evaluo lo debe tirar desde arriba y quedar parado. Ok. O sea, debe tener fundamento todo lo que dices. Entonces, fotografías como fundamento. Dentro del evaluo hay tres enfoques que se utilizan. El enfoque físico. ¿Qué significa el enfoque físico? Bueno, pues cuánto valdría construir nuevamente esta casa. Entonces, vale ahorita nueva tanto y la demeritas y llegas al valor tuyo de tu casa. Es en específico. Ok. Es el enfoque físico. Existe otro enfoque que es el enfoque de rentas. Ese enfoque de rentas se basa en que las cosas valen por la renta. O sea, cuánto puedo percibir yo de renta. Ok. Entonces, es un estudio de mercado de las rentas de la zona alrededor de tu casa. Exactamente. Entonces, ya con base en eso se hace un estudio, un análisis y se concluye cierto valor con base en las rentas. Ok. Ese es el estudio de rentas o de capitalización. Ese es el otro valor. Y un tercer valor es el valor de mercado. Es el valor que tienen las casas alrededor. ¿En cuánto están vendiendo las casas alrededor de la tuya, en tu zona? Y con las características que tienes, ¿a tantas habitaciones? Exactamente, sí. Entonces, existe algo que se llama una tabla de homologación. Bien. Esa tabla de homologación es donde se hace el estudio, se castiga o se premia a los comparables, o sea, los bienes que son similares al tuyo. Ok. Y con base en eso se determina el valor. Son tres valores y el valor, a final de cuentas, decide cuál de esos valores es el más cercano al valor de tu casa en específico. ¿Y cómo hacen para, o sea, digamos, cómo hacen para adjuntarse a uno de esos tres valores? Ah, pues lo que pasa es que obviamente el perito valora pues tiene criterio. El dictamen no viene sino más que una opinión. Es la opinión de una persona. Ok, ok, ok. O sea, la evaluación no es una ciencia exacta, ¿verdad? Perfecto, excelente. Licenciado, quedó clarísimo. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Y por la información. Sí, no, al contrario, muchas gracias a la universidad. Y de nuevo, muchas felicidades por este canal. Muchas gracias. A ustedes, nuestros queridos amigos televidentes, los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, Tu Derecho. Y los invitamos, de igual manera, a que nos sigan en un próximo programa aquí con otros expertos que van a venir a hablar de cosas interesantes que de seguro son de su interés. Así que los invitamos. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!